Música Muy buenas Running Army, bienvenidos a Red Dead Redemption 2 Bienvenidos a un vídeo tutorial sobre cómo conseguir ver al OVNI El OVNI que está presente en todos los juegos de Rockstar, ya lo vimos en GTA V Pues aquí también, en el oeste, también lo vais a tener disponible para verlo Entonces, bueno, yo me he venido hasta esta ubicación Vais ahí una cabaña al fondo, os voy a enseñar un momento dónde es en el mapa Porque obviamente, si no, no tiene gracia Vale No os preocupéis demasiado por los spoilers porque apenas he descubierto Que estoy en el segundo capítulo Entonces me centro Bueno, aquí está el campamento donde llegamos en el segundo capítulo El mirador de la herradura Arriba está Valentine Y lo que tenéis que hacer es ir a la derecha de Valentine, ¿vale? Vais a la derecha de Valentine Y encima de Esmeralde Ranch Del Rancho Esmeralda Veréis que hay una especie aquí, un mini lago Por encima de este lago más grande Veréis que hay uno aquí más pequeñito Y hay una cabaña justo A la puerta del lago, ¿vale? Que es donde me voy a dirigir yo ahora A ver, os digo, para ver al OVNI Tenéis que esperar a por la noche Podéis venir directamente y os aparecerá el OVNI Pero yo en este caso quiero entrar antes a la cabaña Porque os quiero explicar un par de cosas para que veáis un detallito, ¿vale? No es necesario hacerlo Pero bueno, es un detallito Como veis aquí tengo un ciervo que he cazado Iba a ir a venderlo Pero bueno, me he encontrado con esto Así que bien Pues esta es la cabaña, ¿vale? Os vuelvo a abrir el mapa ¿Vale? Lo hago un poco más grande Recordad, Valentine Pues a la derecha Tendréis este lago más grande Y este pequeñito pues es aquí, ¿vale? Esta es la ubicación Entonces, nada, venga Vamos para adentro Vamos para adentro de la casa Que quiero que veáis un par de cosas Es una casa abandonada Voy a dejar aquí el caballo Espero que no le pase nada No creo Esta es la casa Quiero venir durante el día Porque se ve mejor, ¿vale? Se ve mejor que si no Durante la noche se ve un poquillo peculiar Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta casa? Voy a poner la primera persona Para que se vea bien Vamos a encontrar aquí Un panorama un poco desolador Un montón de cadáveres aquí Todos en las camas Esqueletos Si queréis podéis registrar Las mesillas No hay más que botellas Y cosas de estas consumibles O sea que, bueno Si queréis los cogéis Pero bueno, aparte de todo esto Que parece así un escenario Así un poco apocalíptico Nos vamos a encontrar aquí Esta especie de mujer O tío No sé, es un esqueleto Pero no sé qué era Entiendo Parece una mujer, ¿no? Sí, no sé Un líder de secta Vamos a llamarlo, ¿no? Un líder de secta Que como veis parece que ha hecho aquí Una especie de ritual Ya dejó aquí a todos secos Incluido a él o a ella Bueno, lo que tenemos por aquí Un montón de velas Como veis Todo muy teatrico Muy apocalíptico Entonces ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es leer este papelito Que tiene aquí ¿Vale? Una carta Vamos a examinarlo Y vamos a ver qué pone Sermón misterioso A la segunda hora Bajo la media luna Por el gran amor Y la gracia de Kukuhawa Nuestro salvador Viajeros del tiempo Y las galaxias Nos desprendemos De nuestras fundas corporales Para que su nave Lleve nuestros espíritus Al reino prometido Para vivir en la paz Y en la gloria Hasta el dos milésimo año En el que volveremos A por el O sea A por el nuevo elegido Y la adoraremos de nuevo En la cima del monte San En su amor Siempre nos regocijaremos Curioso, ¿vale? Curioso esta carta Os está diciendo Voy a dividirlo en dos partes La primera El tema de la segunda hora Bajo la media luna Aquí lo que os está diciendo Es que tenemos que venir Por la noche Sobre la una de la madrugada Dos de la madrugada Con la luna Que esté a media ¿Vale? No sé si pasará En cualquier noche Con luna por ejemplo llena No lo sé Pero bueno Nosotros vamos a venir Con media luna Y vamos a venir Sobre la una Dos de la madrugada Para ver el ovni Y curioso La segunda parte De la carta La que dice Que vamos a vivir en paz Hasta el dos milésimo año Dos milésimo año Estamos hablando De la actualidad Que es la época En la que está ambientada GTA V Hay que recordar Que en GTA V Hay el monte El monte Chile Me parece que se llama Que también hay un ovni En dos mil y pico Justo aparece también un ovni O sea que esta carta Puede hacer referencia A ese futuro de GTA V Bueno es un guiño Es un guiño de la gente Rockstar Si giramos no hay nada No hay nada en la carta Yo en este caso me la guardo Repito Esto Si queréis hacerlo Podéis hacerlo así O podéis venir directamente A las dos de la madrugada Aquí a esta casa Para ver el ovni Entonces yo voy a esperar Voy a esperar a que se haga de noche Y a ver si es media luna Y vengo aquí Ahora os veo Voy a pegar un corte Y ahora os veo Justo Por la noche Nos vemos ahora Bueno señores Seguimos aquí Son ahora mismo La una y diez O sea que vamos a ir para adentro De la cabaña Media luna Como veis ahí arriba En el cielo Así que vamos a ir para adentro Voy a poner la primera persona Dejo por aquí el caballo Que no quiero que le pase nada Que aquí en este juego Los caballos tienen mucho valor Y no creo que le pase nada A mi pobre sardinilla Vamos para adentro de la casa Voy a mirar A ver si tengo El candelabro este Correcto Que yo creo que mola más ¿No? Con el candelabro Vamos para adentro A ver si nos aparece Fijaos Una luz verde Sospechosa en el cielo Y vamos a ir viendo Bajando El platillo volante Es curioso Es curioso Esto es una coña Esto no penséis que tiene Tampoco no va a pasar nada Al pobre Arthur Ni nada por el estilo Simplemente son coñas De bueno Yo no sé si os quedáis aquí un rato No sé si os moriréis Como esta peña No sé No creo Pero bueno Es una coña más que nada De Rockstar De hecho si salimos Fuera de la cabaña Vamos a ver como el platillo volante Va a empezar a subir Va a empezar a ascender Y se va a pirar Yo en este caso Pues quiero que lo veáis bien A ver si me hace algo Por si acaso Voy a probar No lo he probado No sé si esto puede funcionar o no Vaya No me he traído la pistola Me he traído la recorta Obviamente con la recorta No voy a poder tumbarlo Iba a intentar derribarlo ¿No? El platillo Pero como que no creo que se pueda ¿No? Uy Que ha pasado ahí Un cambio ahí en Un cambio ahí en la cámara Sospechoso Realmente Ya os digo Este es el platillo volante Curioso Cuanto menos gracioso Es un estereg Y yo no sé Y salirme Y quedarme aquí Por si acaso Obviamente no creo Que caigan aquí Los extraterrestres Ni que me pasen Lo mismo machicharra Pero no lo creo Cuanto menos peculiar Supongo que con el paso Del tiempo Se irá pirando ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Aquí Es que no he comprado todavía El relojillo este de mano Que podéis comprar Son ya casi las dos y media Y el ovni sigue aquí Peculiar 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 Hola amigo Hola amiga Son tus amigos Que vienen a buscarme El animal se ha descompuesto tanto Bueno He perdido el animal Que llevaba encima No pasa nada Cazaré otro No hay problema Vamos para afuera ¿Vale? Porque como veo que aquí No pasa nada Aquí el ovni Me puedo tirar Dos años aquí Con el ovni encima Están como escaneando Aquí el suelo Me están escaneando a mí Bueno voy a salir fuera Para que lo veáis como asciende Para que lo veáis bien el ovni Porque aquí veo que ya No se puede hacer nada Simplemente quería traeros este vídeo Fijaos el ovni Como sube, como sube Como asciende Como asciende Como asciende Y se pira Quería traeros ¿Vale? Quería traerlo para que lo veáis Porque ya sabéis que este juego Está lleno de coña Está lleno de cosas especiales Y qué menos Que traeros también Este ovni En Red Dead Redemption 2 Espero que os haya gustado Esto es el Tempros Ronin Nos vemos En el siguiente vídeo De más Red Dead Redemption 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!